Bueno, yo le he visto dos partidos, vi un Leganés Alcorcón que ganó 0-6, el Alcorcón, yendo Leganés líder, y ahí a mí ya me sorprendió. Me sorprendió el equipo porque es un equipo competitivo, es un equipo que no tiene el nombre del Jaén, no tiene el nombre del Villarreal, no tiene el nombre del Lorca, es un equipo joven y es un equipo que juega bien a fases a fútbol, es un equipo que toca bien, y yo destacaría que es un poquito como nosotros, un bloque, un equipo en mayúsculas, ahí se ve que todo el mundo trabaja, todo el mundo pelea, todo el mundo quiere atacar, todo el mundo quiere defender, y eso es muy importante. Entonces, al final, pues ya tratándose de una final, va a ser un rival muy duro, muy muy duro. Lo que sí sabemos es que en su casa lleva desde hace muchísimo tiempo sin perder, que debe tener un fortín, pero bueno, este año también hemos ido a sitios en los que el Raul no había nada hacía tiempo, no llevan equipos sin perder y mira, lo hemos hecho bien. No es un equipo que cambie excesivamente, sí que parece que fuera de casa te da un poquito más campo, esa teoría que manejes el balón, pero lo que sí también sabemos es que es un equipo rápido, es un equipo que tiene contraataque. Cambia el perfil del equipo, si David Sanz juega, es un delantero centro, yo me acuerdo cuando yo entra en el Eleguna, está en la gimnástica de Torralavega, además que creo que le eliminó al Atleti de Bilbao en ese momento, la gimnástica, es un cabezazo de él, es un jugador de 1'90 grandísimo, que si está cerca del área, en un campo como él, es muy muy peligroso. Entonces, en estos momentos, si está lesionado, el perfil del equipo cambia un poquito, yo viendo lo que vi ayer, que es un equipo más dinámico arriba y más rápido, con jugadores no de tanta altura, destacando Nacho Calvillo, el ex del Valencia, que tiene muy buen balón parado y va muy bien de arriba de cabeza en segunda jugada, eso es uno de los puntos fuertes de ese jugador, y por lo demás, se nota que está ahí por algo, equipo colocado, equipo que compite muy bien. Yo destacaría que es un equipo pesado y competitivo, como nosotros. Hay jugadores del Real Madrid, que han salido del Real Madrid, hay jugadores que han salido de la Real, hay jugadores que vienen de otros equipos como el Mallorca, hay un perfil de jugador joven, con proyección, con ilusión y hambre. A eso, pues, metiéndole las dos es de Teranía, pues, el portero, alguno de los centrales, el medio campo, este, que es un tan santo, también me parece que es apellida, entonces, han hecho que el equipo vaya creciendo, ha ido creciendo durante el año. Y claro, a esos reuniones que Néstor Susaeta, pues, ha metido 14-15 goles durante la temporada, que son muchos goles, pues, yo creo que a eso les ha dado muchísima, muchísima confianza, sobre todo la segunda vuelta es espectacular. Muy competitivos y muy fuertes en su campo, muy fuertes. Pues, yo creo que es muy importante en ese partido que la gente, que nuestra gente, que el club, haga un esfuerzo y que vaya, que vaya al Corcón, porque hay que sentirse allí arropados, porque puede estar la clave, la eliminatoria, y eso es así. Yo estoy viendo los partidos de playoff, y nadie juega bien los equipos, ni el Cádiz jugó bien contra nosotros, ni el Alcoyano acaba jugando bien, o sea, está la tensión, lo que te estás jugando, la presión que tienes a nivel interno, a nivel externo, que el que sepa manejar mejor eso, se lleva al bato al agua. Y en estos momentos, tenemos que ser todos listos, o afición, prensa, socios, jugadores, técnicos, pues, precisamente, como ponemos en la eliminatoria, y el Ramón, ya tiene el Ramón esa posibilidad, en la Colconta, hostia, tenemos que ser muy inteligentes, es un equipo muy bueno, y hay que prepararse para todo. Como yo les he dicho a los jugadores, la confianza que tenemos hoy, no la podemos perder, es muy buena, hemos pasado una eliminatoria, estamos bien, estamos donde queríamos estar, pero, hay la otra parte de la confianza, lo que es el exceso de confianza, la relajación, la euforia, el no respetar, lo que ha pasado, igual otras veces, pues, en el Ramón, eso no se puede dar, ahí es donde tenemos que ser listos. El Alcorcón tiene un equipazo. Ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!